Hola, les voy a presentar este trabajo que estaba dentro de la bibliografía que sugirió el DOC. Así que para retomar el Slack, aquí va. Menier y amiguitos. Imagenología y clasificación de la patología de oído por hidrox endolinfático. Entonces parte la introducción hablando un poquito del Menier, que es la teoría clásica, son los vértigos episodicos, más una hipoacusia sensorio-neural de tonos gravos fluctuantes y tinnitus. Y que también pueden tener sensación de plenitud aural, inestabilidad en la marcha, postural, ataques, caída súbita y náuseas. A su vez, el hidrox endolinfático consiste en una dilatación del espacio endolinfático dentro del oído interno en áreas que habitualmente están ocupadas por perilinfa. Esto más frecuente ocurre en el conducto coclear y en el sáculo, pero también pueden estar involucrados otras estructuras como el utrículo y los canales semicirculares. Habla de que existen trabajos que han comparado la presencia de hidrox endolinfático en cadáveres, en pacientes que tenían enfermedad de Menier definitiva según los criterios de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología de 1995 y que todos ellos, el 100%, tenían en al menos un oído presencia de hidrox endolinfático. Cabe mencionar que no siempre era en el oído que estaba clínicamente afectado, sino que también podía estar en el otro, pero que siempre había alguno de los dos oídos afectados. Entonces ellos concluyen en base a este trabajo que el hidrox endolinfático es poco probable que sea un epifenómeno en relación con el Menier, sino que aparentemente es algo necesario, pero no suficiente para que se presente la patología. Luego ellos hacen una crítica a los actuales criterios que definió la Sociedad de Varany para la enfermedad de Menier. Bueno, comentan lo que ya hemos revisado, que ellos los catalogan en dos categorías, definitivo o probable, que consiste en un vértigo de máximo 12 horas con una pérdida auditiva, y hacen la comparación con los criterios de la Sociedad Americana del 95, que aparentemente a ellos les gustaban más, y que ellos consistían en una pérdida auditiva de los tonos entre los 250 Hz hasta los 3000, y que siempre tenían que incluir los 500. Y que, sin embargo, la Sociedad de Varany actualmente solamente excluye los tonos que están sobre los 2000. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que un paciente podría tener una pérdida auditiva aislada en los 2000 y en los 1500, lo cual es muy poco frecuente en el Menier y que es más típico de la hipoacusia hereditaria. Entonces, que un paciente con esto podría confundirnos en el diagnóstico. Igualmente sorprendente, los autores dicen que no hay marcarios biológicos para esto, lo cual ellos, por supuesto, que están muy en contra, porque ellos están en este trabajo presentando la evidente relación entre el hidrobsendorifático y el Menier. Entonces, ellos aquí abajo dicen que es importante la presencia de hidrobsendorifático adicionado a los síntomas, porque nos va a ayudar a hacer la diferencia en otras patologías, porque más encima, en el 20% de los pacientes que tienen Menier puede tomar 5 años o más, y en el 10% de los pacientes más de 10 años, que los síntomas cocleares y vestibulares coincidan para poder hacer el diagnóstico. Entonces, se hace muy confundente, entonces algún tipo de imagen no serviría. Las lecciones aprendidas con respecto a las imágenes del oído interno a los humanos. Hablan un poco de la técnica para realizar esto. Actualmente se cuenta con el formato Turbo Spin Echo, con reconstrucción en 3D, que permite dar una resolución bien buena entre lo que se va a marcar, que es la pirilinfa, y la endolinfa, que en el fondo va a ser como el espacio negro que va a quedar. Entonces, uno con esta imagen puede hacer una buena imaginología y diagnóstico de esto. Hablan también de que la enfermedad de, perdón, el hígado ascendonifático puede afectar distintamente la cóclea, el vestíbulo o ambos, y que además esta imagenología podría ser útil para dar diagnósticos diferenciales del Menier en patologías que se superponen o que se confunden frecuentemente, como es lo más típico en la migraña vestibular. Entonces, en la figura 1 muestran esto. Aquí de nuevo se basan en la clasificación de la Sociedad Americana de Otorrión Laringología y nos mostrarían que ante un paciente que tiene un Menier y una migraña vestibular, uno podría hacer la diferencia tomando una imagen. En el lado izquierdo de la imagen vemos que hay una imagen negrita, bueno, eso se lo voy a explicar después, pero que si hay un componente de hidrobsendolinfático sería un Menier y si no lo hay sería una migraña vestibular. Otra de las cosas que se han aprendido, siguiendo en este párrafo, otra de las cosas que se han aprendido con respecto a las imágenes que se han tomado es que hay una progresión en el tiempo con respecto a este hidrobs. Entonces, vamos ahora a figura número 2. Vemos, voy a partir por la C, que es una resonancia con cisternografía que muestra una cóclea normal. Vemos cómo se llena toda la cóclea, se pueden ver las espiras, ahí, y un poquito más abajo uno puede ver el vestíbulo, cómo se llena todo completamente con pirilinfa, que es lo que más va a marcar. Y muestran que en la imagen A, en un paciente, vemos cómo aparecen estas imágenes negras en la cóclea y ese hoyo negro que está ahí era el vestíbulo, que está ocupado todo de color negro, lo que hablaría de una dilatación de la endolinfa. Y vemos luego la imagen B, que corresponde a una imagen que se tomó dos años después, y vemos cómo ha aumentado con respecto a la previa. Entonces, hay una progresión con esta patología que puede ser evidenciada con imágenes. También nos habla de que es posible hacer una correlación entre qué información vestibular está alterada y que esto se puede correlacionar con exámenes que tenemos actualmente. Me explico. Dice que hay pacientes que tienen Bepa enterado y que eso se puede correlacionar con una dilatación del ventrículo, perdón, del utrículo y o del sáculo, dependiendo de la imagen que vayamos a tomar. Y que eso se puede ver, por ejemplo, en imagen 3, donde muestran una secuencia de imágenes desde craneal hacia caudal, donde se muestra que el hidrobsendonifático avanza desde el vestíbulo hacia un canal semicircular, que en este caso es el horizontal, hacia la porción posterior. Y que ellos dicen que hay trabajos que han demostrado una relación entre que estén alterados, que observan la función del canal semicircular horizontal, no mencionan cuál, pero podría ser un VEGIT, por ejemplo, y que esté alterada también la imagen con el hidrobs. Ellos proponen también una clasificación que la vamos a ver un poquito más adelante, pero de este párrafo rescatar que con que esté ocupado más de un 33%, o sea, más de un tercio tanto de la cóclea como del vestíbulo, eso ya le haría de que hay algún grado de hidrobsendonifático. En el fondo, si un tercio de la imagen está negrita, eso ya sería hidrobsendonifático. Y aquí está en la imagen 4. Entonces, en la imagen A vemos que es un odio normal, que está ocupado completamente por... se ve ocupado completamente por perilinfa, que es lo que va a estar marcado en blanco. Y en imagen B ya vemos que está un poco más ocupado por esta imagen negra, que sería el hidrobsendonifático. Bueno, a mí me parece como el V un poco más severo que el C, pero en la descripción dice que el V sería un grado 1, que es un hidrobs leve, que el C es un grado 2, que es moderado, y que en la D es un grado severo. Lo que sí, más allá de lo que uno puede ver, se supone que lo que da la característica de que esto sea más severo es que se pierde como la parte redondeada de la perilinfa. Entonces, por ejemplo, ahí está como más redondito y aquí se pone más aplanado. Ellos dicen que eso es un marcador de que eso es un hidrobs severo. Con respecto a las formas de administrar el gadolino, porque esto tiene que ser con contraste, existen dos formas, la endovenosa y la intratimpánica. La endovenosa, todos sabemos las limitaciones que tiene, daño renal, que es una punción, que se va a administrar un medicamento de forma sistémica. Entonces, ellos hablan un poco de la forma intratimpánica. Dicen que la gracia es que con concentraciones muy pequeñas de gadolino, que serían miles veces menor a lo que hay que administrar endovenosamente, uno puede tener una imagen de buena calidad. El problema de esto es que hay que pinchar el tímpano, que en oídos que son crónicos la absorción del gadolino no es muy buena, por lo tanto la calidad de la imagen no va a ser muy buena. Y que, pero que la evidencia demuestra que lo bueno es que no existe, esto no es tóxico para la cóclea. Entonces, no habría una contraindicación desde ese punto de vista para realizarlo de esta forma. Otra cosa que dice que las imágenes nos han enseñado es que la cóclea y el vestíbulo se pueden afectar de forma diferente y como mencionó antes, que eso podría tener alguna correlación también con la clínica. Y lo otro es que en la enfermedad del hidrobsendor linfático frecuentemente está alterado el oído contralateral hasta en un 65% de los casos, a pesar de que ese oído no tenga síntomas o que al menos al momento de la imagen no tenga síntomas. Lo que refuerza un poco el concepto que dijeron antes de que esto será algo necesario pero no suficiente para generar la patología. También hablan un poco de que en estudios se ha visto que el hidrobsendor linfático, si bien la mayoría de las veces hay una dilatación cócleo-vestibular, tanto de la cóclea como del vestíbulo, es un poquito más frecuentemente en el vestíbulo, lo que contrasta con estudios anatómicos que se han hecho donde aparentemente lo más frecuente es que sea coclear. ¿Cómo explican esto? Que al momento de mirar una resonancia es más fácil diagnosticar la dilatación en el vestíbulo que en la cóclea. Entonces sería como un tema del aparato diagnóstico. Lo otro que dicen ellos es que es más sensible usar una electrococlografía para poder ver que está más dilatado la cóclea, lo que aportaría más diagnósticos con dilatación de la cóclea que del vestíbulo en momentos en los que todavía no es posible ver la dilatación del vestíbulo en la resonancia. Y como tercer punto que son pacientes distintos porque en el fondo cuando uno está tomando una resonancia uno está viendo la imagen de un paciente que está con síntomas, que está afectado en ese momento y que el otro ya son pacientes post-mortem y que han tenido más tiempo para tener progresión de la patología en el fondo. Con respecto a más evidencia dicen que en pacientes que tienen una hipoacusia sensora neural fluctuante de bajas frecuencias todos estos pacientes tienen un iros endolinfático especialmente en el ápice de la cóclea y que esto también es válido para pacientes que tienen hipoacusia sensora neural de baja frecuencia de forma aguda. En contraste a que cuando tienen una hipoacusia sensora neural que no afecta las frecuencias graves o que no tiene vértigo no se asocia a un iros endolinfático. Eso aportando más evidencia a esto. Y en base a todo lo que hemos hablado ellos proponen cambiar la clasificación de Barani para la enfermedad de Menier son bien chorizos mis amigos y ellos proponen que se haga una clasificación en el nombre en base al sustrato anatómico que sería el iros endolinfático entonces ellos proponen agrupar todos los términos de Menier vestibular Menier coclear Menier atípico Menier monosintomático etcétera, etcétera y que todos estos vayan denominados según el grado de iros endolinfático y que esto a su vez uno lo divida en dos tipos uno que sea el primario pacientes que no tienen una causa para tener su iros endolinfático y secundario en pacientes que tienen alguna patología del oído interno que pudiera explicar esto entonces ah, y que esto uno lo denomine como definitivo si es que uno no tiene la la imagen la resonancia para demostrar el hidrops solamente la sospecha pero si tiene todos los criterios diagnósticos clínicos y certero cuando uno es capaz de de visualizar el hidropsiento linfático a través de una resonancia entonces por ejemplo un paciente que tiene ataques audiovestibulares de más de 20 minutos de hipocresión celular de baja frecuencia continito o plenitud aural si no tiene una resonancia disponible sería como una patología de audio interno hidrópica primaria en un paciente que no tenga patología y si por ejemplo otro caso un paciente tiene un vértigo recurrente con con ataques vestibulares como se escribieron antes y con con una resonancia que muestra un hidropsiento linfático esto sería un una patología de oído hidrópica primaria de tipo vestibular si es que tiene solamente tipos vestibulares o cocleares si es que tiene síntomas cocleares o vestíbulo coclear si es que tiene ambos entonces este es el cuadrito como que ellos proponen para hacer la clasificación en el que la patología de audio interno hidrópica primaria se separía en cocleo vestibular coclear o vestibular dependiendo si tiene síntomas cocleares vestibulares o ambos y secundaria si es que tiene alguna patología asociada que explique esto como la lintitis una meningitis un acueducto vestibular elongado etcétera eso este trabajo es de unos alemanes de Munich encuentro interesante un poco quizás agresivo con la sociedad de Barani pero bueno para aprender cómo ver la hidropecia endonifática en la resonancia y solicitarlo en casos de duda quizás o en alguna situación que pueda meritar tomar la imagen eso adiós